Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Una hora con la historia con Don Pío Moa, quien informa a radio. Don Pío, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias. Pues otra vez vamos a la tarea. Bueno, Don Pío, lo primero es, siempre recordamos, más a España, más democracia, te subo dobles, pio moa.exe. ¿Qué destacamos esta semana? Porque siempre decimos lo mismo, que está el tema complicado, pero es que con Sánchez, efectivamente, está el tema complicado con Sánchez y con sus secuaces y los negocios de familia. No, Sánchez y el PP. Es el PP el principal culpable, el que está fingiendo que se opone, lo que se opone por los cargos, pero no por la política. La política es la misma. Sí, sí. Yo creo que ha sido, vamos a hablar de dos temas brevemente, del atentado contra Trump y de la ruptura de Vox con el PP. Pero primero, quiero señalar unos aspectos que tienen más fondo y son en realidad más importantes. Uno de los hechos más asombrosos y al mismo tiempo más reveladores de la realidad europea es que en las recientes elecciones al Parlamento de la Unión Europea, no de Europa, de la Unión Europea, que no haya entrado en ningún país, excepto en Hungría, el problema de la guerra. A pesar de que en el centro mismo del continente ya hay una guerra entre la OTAN, seguida de la propia Unión Europea, con Rusia, por intermedio del gobierno de Kiev. El gobierno de Kiev es un gobierno títere, lógicamente. Y de que esa contienda corre el riesgo de descontrolarse y ya ha provocado fuertes tensiones en el mundo. Y de que los propios líderes de Alemania, Inglaterra, Francia y otros hablan de preparar el choque directo con Rusia. Es que lo proclaman a voces. En estas circunstancias, que un asunto de tal envergadura no haya entrado en la campaña electoral, excepto en Hungría, recuerdo, pues sugiere un continente de sonámbulos. Actualmente, muchos depositan sus esperanzas en que Trump gane las próximas elecciones en USA e imponga unas negociaciones de paz en las que, probablemente, Ucrania perdería gran parte de su territorio. El territorio de población propiamente rusa, contra el cual prácticamente declaró una guerra civil en 2014. Probablemente la perdería por haber escuchado los cantos de sirena belicosos de la OTAN. Es posible, pero las razones de fondo que han impulsado el conflicto de Ucrania permanecen. Y, entre tanto, la contienda ha tenido efectos políticos mundiales, mucho más allá de Ucrania y de la misma Europa. Porque, por un lado, ha empujado a Rusia hacia China y ha provocado una división mundial en dos grandes bloques cada vez más antagónicos. Lo cual no augura un futuro nada tranquilo, ¿no? Algo tranquilo, quiero decir. Por lo que se refiere a España, pues he elaborado un manifiesto. Lo he publicado en mi blog y lo he procurado difundir en Twitter y animo a las personas a difundirlo más. Es un manifiesto que propondré a la firma de personas razonables e influyentes, pero, ante todo, hay que difundirlo. A fin de informar a la opinión pública sobre este asunto y contrarrestar el empuje deformante y anestesiante de una propaganda belicista. España, precisamente por su tradición de neutralidad en las anteriores guerras mundiales, tiene una baza moral, aparte de política, que es preciso jugar ante unas derivas que son cada vez más alarmantes. El manifiesto dice así. La actual guerra de Ucrania repite los efectos de las anteriores de Irak, Afganistán, Siria o Libia. Cientos de miles de muertos, millones de desplazados y destrucción de países enteros. En Ucrania se habría evitado si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk de 2014 o se habría evitado que continuase tras los preacuerdos de Turquía al poco de comenzar las hostilidades. Pero, en lugar de ello, tiende a intensificarse y descontrolarse, mientras los dirigentes de la OTAN hablan de preparar el choque directo con Rusia a gran escala y sin intermediarios. Esto sería la tercera gran guerra europea y mundial después de las dos del siglo XX y seguramente la más devastadora que quepa concebir. La OTAN fue una organización con doble carácter. Carácter defensivo frente al expansionismo soviético y, al mismo tiempo, promotor de los intereses particulares de USA, Estados Unidos, y, secundariamente, del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, las cuales estos dos países protegían, por entonces, al resto de Europa Occidental. Pero, una vez caída la Unión Soviética, la OTAN ha primado los mencionados intereses de Estados Unidos y Reino Unido y ha perdido insensiblemente su carácter defensivo para embarcarse en una serie de intervenciones bélicas a gran escala, invocando siempre una democracia que en ningún caso se ha dado, o pretextos como las supuestas armas de destrucción masiva de Irak. Quiero decir que, cuando se habla de Ucrania, hay que hablar también de Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Serbia y otras aventuras. Sigue el manifiesto. Estas amenazantes tendencias nos afectan agudamente. El argumento de que se trata de una defensa ante un posible expansionismo ruso no se basa en ningún hecho, en ninguna declaración rusa, ni en ninguna posibilidad real hoy por hoy. Para comprenderlo basta comparar los presupuestos militares de Rusia y los de la Unión Europea, incluso sin los de Estados Unidos. O sea, los presupuestos militares que viene teniendo Inglaterra o Francia o Alemania, se parece mucho cada uno de ellos a los de Rusia y pueden intensificarse muchos más. Bueno, España no puede ni debe ser aliada de Rusia, pero no tiene ningún conflicto con ella tras la caída de la Unión Soviética. En cambio, sí tiene España conflictos y muy graves con las potencias dominantes de la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido. Reino Unido invade nuestro país en un punto estratégico clave, Gibraltar, mientras que las bases militares norteamericanas nos harían blanco de los misiles en caso de guerra europea. A su vez, Marruecos está especialmente protegido por la OTAN, siendo el único país que nos amenaza directamente. Aparte de que de democrático no tiene nada, ¿no? Bueno, ocupó ilegalmente el Sáhara ex español, se propone hacer lo mismo con Ceuta y Melilla, son ciudades que la OTAN atribuye implícitamente a Marruecos, por eso no las integra en su área supuestamente defensiva, mientras promueve una auténtica invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta, Melilla y en las Canarias, y en la propia península. Por tanto, es evidente que ni la OTAN nos protege, ni necesitamos su protección frente a Marruecos, sigue siendo una potencia mucho más débil que España, ¿no? Ni las potencias dominantes en la OTAN son amigas de España, a la que humillan y perjudican permanentemente. En caso de la guerra europea en preparación, llegue a hacerse real o no, la preparan, que al final está yo, ¿no? Eso lo veremos, ojalá no tengamos que verlo. Y en ese caso, el papel atribuido a España no podría ser otro que el de servir de carne de cañón a los intereses representados y condensados en Gibraltar. España permaneció neutral en las dos anteriores guerras mundiales, con extraordinario beneficio directo para el país e indirecto para el resto de Europa. Por las mismas razones, es esencial recuperar aquella política en la actualidad. Y ante todo, es indispensable poner la cuestión sobre la mesa del debate político en una situación internacional cada vez más sombría y amenazante. Quiero hacer notar que aquí hay un problema doble. O sea, yo defiendo la neutralidad, me parece que afecta no solo a la seguridad, sino incluso a la supervivencia de España. Pero claro, de todas maneras, eso es un problema que se puede plantear. Que los que están en contra planteen por qué están en contra. Pero encontramos que todos los partidos procuran eludir este asunto. ¿Por qué procuran eludirlo? Porque en cuanto se planteara públicamente, quedaría bien claro que no tienen argumentos. Su argumento es la sumisión completa, en fin, a toda esta gente. Bueno, quiero insistir en que Gibraltar es la clave para entender la verdadera posición política de España. En el exterior e incluso en el interior. Bueno, vamos a ver otro tema. La ruptura de Vox con el PP considero que es en sí misma una gran noticia política, porque clarifica el panorama. Clarifica el panorama porque, en fin, ahora lo veremos. Ahora se presenta la dificultad práctica de cómo gestionar esa ruptura para darle el máximo efecto contra la infame oligarquía PP-PSOE. Si Vox hubiera cedido a los señoritos del PP en la cuestión, señoritos chulos, en la cuestión de los menas, habría quedado como un apéndice del PP y habría desaparecido en poco tiempo del panorama político, igual que Ciudadanos. Así que hay que felicitar a Abascal y a los suyos. Esto es muy importante, porque esa colaboración de Vox con el PP, aunque en algunas comunidades, no dejaba de crear una imagen pública general de que entre el PP y Vox no hay diferencias esenciales. Donde no hay diferencias esenciales es entre el PSOE y el PP. Yo creo que Vox podría publicar un mensaje a los ciudadanos para explicar el motivo de la ruptura con el PP, tanto por la deslealtad del PP como principalmente por el desacuerdo en todas las políticas esenciales en las que el PP coincide con el PSOE. Desde la agenda 2030 hasta la memoria histórica, las leyes de género, el GTBI, la sumisión a los dictados de Bruselas, etc. En su identificación amorosa con el PSOE, el PP no ha vacilado en perder la mayoría en cinco regiones. Se ve que es un amor ciego, ¿no? Un amor diríamos gay, ¿no? Porque los dos partidos son del mismo género, por decirlo de alguna manera. Según un dicho alemán, hay alguien más despreciable que el verdugo, el ayudante del verdugo. El verdugo, verdugo de la unidad de España y de la democracia, es el PSOE y su ayudante es el PP. Y luego hay ayudantes del ayudante, como Jiménez de los Santos, o Pedro J y esa gente, ¿no? Sigue habiendo mucho idiota que cree que el enemigo del PP es el PSOE, cuando realmente es Vox. El objetivo esencial del PP, del PSOE y los separatistas consiste en destruir a Vox, porque Vox los denuncia como lo que son, enemigos de España y de la democracia. Y sobre los Santos, pues, ¿qué decir, no? Pues repugna constatar como un personaje que en otro tiempo fue la verdadera oposición al PSOE, porque el PP nunca fue oposición al PSOE, sobre todo desde Aznar, ¿no? O oposición de fondo, ¿no? Pelea por los cargos y esas cosas, pues sí. Pues este Los Santos se ha convertido en ayudante del PP, es decir, ayudante de los ayudantes de Sánchez, ¿no? Bueno, he puesto a Sánchez el mote de Milady, porque me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué personaje literario me recordaba el Saunas? Le llamo el Sauna, el doctor Saunas. No se le puede tratar con respeto a una persona que ha, que entre sus pechorías mayores y de las que más se jacta, es de haber profanado la tumba del mayor estadista que ha tenido España en varios siglos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué personaje? Pues el personaje es la Milady de los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Quien haya leído la novela, pues no tendrá dificultad en percibir la semejanza, porque los dos son, vamos a decir, físicamente una preciosidad. Claro, no a su modo, ¿no? Los dos tienen una capacidad casi infinita para mentir, para intrigar, para seducir con sus artimañas a los tontos. Los dos tienen un secreto en su pasado, en el caso del Saunas, su relación familiar con las Saunas y la falsedad de su doctorado, que son conocidas pero ha logrado pasar políticamente sin efecto, gracias a la colaboración del PP. Los dos traicionan indiferentemente a un país u otro, por conveniencia particular. La única diferencia es quizá que el Milady español tiene un gran proyecto, no meramente personal, del que ya hemos hablado en el blog, reiteradamente. Y además la ventaja de Milady y Saunas es que ha podido comprobar el ínfimo fuste moral y político de quienes habrían podido y debido frenar sus manejos, sus destructivos manejos. El ínfimo nivel, el ínfimo fuste, la ínfima talla del PP, de los obispos, del Tribunal Supremo y del Constitucional y de los monárquicos. Claro, actualmente quizá este Milady pues pueda caer si quedan algunos jueces capaces de portarse como hombres, como se decía antes, ¿no? Sí. Y en cuanto a los santos, las razones por las que ha evolucionado como lo ha hecho, pues él las sabrá. Pero la realidad es que se ha convertido, insisto, en ayudante del PP, que es a su vez el ayudante del PSOE. Y volviendo al dicho aquel alemán, hay alguien más despreciable que el verdugo. El verdugo. Quiero también insistir en la cuestión de la neutralidad, porque tiene un alcance políticamente decisivo y es necesario verlo. O sea, el hecho evidente de que los jefes de la Unión Europea y la OTAN, después de sus catastróficas aventuras en Irak, Afganistán, etcétera, estén hablando abiertamente de intensificar la guerra de Ucrania y de ampliarla a un choque directo con Rusia, bueno, pues no ha despertado el menor eco, el menor examen crítico o la menor valoración de sus consecuencias entre las oligarquías políticas españolas. Ni siquiera Vox ha dicho nada claro, aunque su aproximación a Orban, pues es muy significativa. Creo que es por donde tiene que ir. Por eso a Jiménez de los Santos le pone de los nervios, ¿no? Porque Orban, en definitiva, es el único político europeo, pues, decente y digno, ¿no? Que ha explicado muy bien su posición. O sea, China ha ofrecido un... No es que yo sea partido de China para nada, de lo contrario, ¿no? Pero ha ofrecido una posibilidad de negociación, de terminar la guerra de Ucrania por negociaciones. Ha dicho Orban. Por eso ha visitado China, ha visitado a Putin, etcétera. O sea, USA, Estados Unidos, tiene una postura abiertamente belicista de intensificar la guerra. Intensificarla significa hacerla también cada vez más descontrolada, más descontrolada, más difícil de controlar sus efectos, ¿no? Sí. Y en cuanto a la Unión Europea, no tiene una postura propia, simplemente ha adoptado la de Estados Unidos. Esto lo ha dicho Orban y es la pura realidad. Y Orban, que está muy alarmado, precisamente por estas posibilidades bélicas en Europa, pues, está haciendo todo lo que puede para evitar que esto siga, para conseguir que se liquide de manera razonable, ¿no? De manera negociada. Claro, en esta negociación es indudable que Ucrania perdería gran parte de la zona rusa, porque, claro, casi siempre se oculta que más o menos un 20% de la población de Ucrania es rusa. Es rusa de habla rusa, de cultura rusa, etcétera, y que el gobierno de Kiev, pues, ha tratado de aplastar, de eliminar, un poco como lo que han pretendido aquí los separatistas con el español, pero de una manera más violenta, mucho más violenta, ¿no? Bueno, pues, precisamente lo que en los acuerdos de Minsk, que también se olvidan, pero son los acuerdos que propuso Putin, porque Putin no quería la guerra. Putin, pues, 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 puso unos acuerdos en los cuales simplemente esas zonas de cultura rusa seguirían estando en Ucrania, pero con cierta autonomía y con respeto a sus particularidades, ¿eh? Esta era la posición de los acuerdos de Minsk. Sí, eso es. En cambio, la Unión Europea, a través de la OSCE, de la Organización para la Seguridad Europea y Cooperación, pues, firmó los acuerdos, pero firmó los acuerdos con la intención deliberada de engañar a Putin, de ganar tiempo para fortalecer el ejército ucraniano, que estaba en aquellos momentos en la ruina, ¿eh? O sea, Rusia había podido llegar a Kiev fácilmente, ¿no? Eso lo ha dicho Merkel, no sé si yo me lo estoy inventando. Lo ha dicho Merkel, lo han dicho los propios ucranianos, lo ha dicho otra gente, ¿no? El objetivo era ganar tiempo para proseguir la guerra de una manera más amplia, ¿no? Que es lo que al final ha ocurrido. Luego, además, hubo otro momento, a las pocas semanas de comenzar la invasión de Ucrania, pues, en que llegaron en Turquía a un preacuerdo con Zelensky, según el cual Ucrania aceptaría la neutralidad, es decir, no ingresar en la OTAN. Y con esa, o sea, con eso y lo anterior, o sea, el respeto a la parte rusa de Ucrania, pues, que con eso, pues, se haría la paz, o sea, terminaría la guerra. Bueno, pues, recordemos que fue, sobre todo Inglaterra, pero claro, que lo está, que respaldada por Estados Unidos, por USA, fue quien, vamos, ordenó a Zelensky, prácticamente, que rechazara el acuerdo. ¿Por qué? Porque prácticamente le estaban prometiendo que iba a ser, a pasar a la historia como el gran vencedor de Rusia. El gran vencedor de Rusia. ¿Por qué? Pues porque le iban a dar unas armas muy superiores a las rusas. Le iban a dar una instrucción muy superior a la instrucción, vamos, a la política militar rusa. Porque iban a arruinar a Rusia mediante las sanciones y porque iban a convertir a Rusia en un país paria, tal como decía, con estas palabras, Biden, ¿no? Entonces, Zelensky se tragó el anzuelo y siguió en la guerra, y el resultado es que la está perdiendo. Pero claro, la está perdiendo, pero al mismo tiempo la OTAN no puede permitirse perderla, porque crearía una crisis interna en toda Europa muy, muy, muy fuerte. Recordemos lo que pasó en Afganistán, que después de la derrota, vamos, la retirada de USA y demás, pues en Europa empezaron a decir que para qué sirve la OTAN y qué sentido tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues con una derrota en Ucrania. Entonces, la situación que han creado estos aventureros, después de lo de Irak, Afganistán y todo eso, es una situación terrorífica para todos y debemos darnos cuenta. Porque claro, Rusia no puede permitirse perder, porque sería una ruina y un desastre total para ella, y la OTAN tampoco, porque crearía una crisis interna enorme. Entonces, es preferible que pierda, que toda la guerra quede limitada a Ucrania y que la gane Rusia. Eso es lo más razonable, ya que quien la ha provocado han sido precisamente la OTAN y su gobierno títere. Bueno, y esta es un poco la situación que se ha creado. Y, como he dicho, el manifiesto, que lo estoy procurando promoverlo, y animo a nuestros oyentes, si cobran conciencia de ello, a promoverlo a su vez, a darlo a conocer. Luego, en una segunda fase, buscaríamos firmas y que apareciera como manifiesto en la prensa, etcétera. Bueno, pues, claro, la verdad es que mi blog, a pesar de todo, es testimonial, porque tiene una difusión escasa y porque hay una atonía enorme, muy extendida en el país. Aquí el análisis político, en la mayoría de los casos, no sobrepasa el nivel del chismorreo político. Y el ruido mediático prevalece sobre la información real y la ahoga. Es decir, todo el mundo está recibiendo una cantidad enorme de supuestas informaciones, de datos contradictorios, etcétera. Y todo esto, en fin, desnorta, por así decirlo, a todo el mundo. Y con todo, claro, a pesar de que esto sea así, ninguna situación social es completamente homogénea. Y, sin duda, hay personas más conscientes de lo que ocurre y de lo que arriesga el país. Y apelo a ellas para que den a conocer el manifiesto con la mayor amplitud y constancia posible. Después de ello, pasaríamos a la segunda fase, como digo, recogida de firmas. Hay otro tema, otro aspecto crucial. El alcance de una política neutralista va mucho más allá de las relaciones exteriores. No es casual que todos los partidos, yo creo que Vox tendrá que cambiar, ¿no? Pues no es casual que procuren ocultar a la población lo que están preparando abiertamente nuestros amigos y aliados de Gibraltar. Esa ocultación les conviene mucho. Y, por el contrario, que se exponga la cuestión de la guerra, pues se convierte en una palanca para hacer saltar ese dominio que tienen, el dominio de las oligarquías, Pepe y PSOE, básicamente, y que un dominio, una dominación que ya ha liquidado la Constitución y que está llevando al país al borde del abismo. Esto, en fin, quiero decir con esto, un poco, llevar a la conciencia de la gente que no estamos ante una cuestión insignificante o de poco alcance. Aquí hay un punto de esperanza en que Trump gane las próximas elecciones. El atentado último pudo haberlo matado, sin más, con lo cual habría cambiado el panorama político, pero al no haberlo asesinado, pues prácticamente le ha dado más ventaja de cara a las elecciones. Él ha dicho que, una cosa muy real, que la guerra de Ucrania no tenía por qué haber estallado. Y es verdad, si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk, no habría estallado. Y ha dicho que él la eliminaría en muy poco tiempo. Bueno, vamos a ver si cumple, pero en todo caso, esa intención que ha expuesto es ya una esperanza. Una esperanza para todo el mundo. O sea, a Trump le puede juzgar a cada uno como lo que quiera, es en definitiva un nacionalista o seño, pero los años que estuvo de presidente no emprendió más guerras como las que viene emprendiendo sus enemigos, el grupo de ideología LGTBI, etcétera, climatomaníaca, con esa manía del clima, como si la pudieran controlar. Y eso puede cambiar de manera muy importante la situación. Así que no es que haya que confiar en Trump. Defenderá unos intereses que probablemente no son los nuestros, aunque puedan coincidir en cosas importantes, sobre todo en la cuestión de si resuelve el problema de Ucrania. Eso sería fundamental. Claro que tendría que resolverlo procurando evitar que el resultado fuera una crisis general en la Unión Europea. Eso con una buena política se puede conseguir. Aunque en principio, como dije antes, una derrota en Ucrania, porque es una derrota de la OTAN, más que de Ucrania, pues dejaría a la OTAN una situación enormemente complicada. También, como digo, la OTAN no es nuestra amiga y aliada, y menos aún protectora. En realidad tenemos un gran conflicto con ella, mientras que no lo tenemos con Rusia después de la Unión Soviética. Bueno, pues con estas consideraciones, que son muy importantes, son históricas, estamos hablando de la historia ahora mismo, Bueno, pues podemos pasar a seguir con los mitos del franquismo, ¿no? Sí, un episodio más de los mitos del franquismo. Bueno, hubo, como hemos venido señalando, en los años 60-75, 75 fue el último año del franquismo, bueno, en realidad el último podemos conseguir que fue el del 78, cuando se hizo una constitución distinta, ¿no? Bueno, pues, es su gran impulso económico, pues vino acompañado de movimientos subversivos, particularmente juveniles, ¿no? Contra el régimen. Esto es un fenómeno que no solo ocurría en España, en toda Europa y en USA, había unos movimientos subversivos en la universidad, entre los jóvenes, etcétera, tremendos. Pero bueno, aquí también, en menor medida, los hubo. Estos movimientos nunca llegaron a amenazar seriamente al régimen, pero contribuyeron a dar un, como un tinte peculiar a la época. Y pueden encuadrarse, como digo, en la oleada de movilizaciones, de protesta, ocurridas en toda Europa occidental, en el mismo periodo, ¿no? Hay que volver a la Segunda Guerra Mundial, que, entre otras cosas, había significado el fin de la hegemonía europea, tanto en la alta cultura, como en la cultura popular, porque los centros culturales pasaron a USA y, secundariamente, a la Unión Soviética, ¿no? Y en USA, pues, ha solido llamarse la gran generación a la que derrotó a Japón y contribuyó a la victoria sobre Alemania, tutelando después la democracia liberal en el oeste de Europa y protegiéndola del comunismo. Fue una generación, para ellos, ¿no?, con cierto impulso épico y ético, apoyada en los valores tradicionales del esfuerzo, la responsabilidad y la familia. Era una generación muy distinta a la que después, en los años 60, ¿no? En Europa occidental, la reconstrucción se hizo también bajo unos valores semejantes, aunque, sobre todo, de mucho trabajo, ¿no? Aunque no en el ambiente triunfal de USA, ¿no?, sino con la sensación algo sombría de decadencia y de malestar moral en Alemania y también en los países ocupados por ella, porque la colaboración con los nazis había sobrepasado ampliamente a la resistencia contra los nazis. Aunque luego se crearon mitos al respecto, ¿no? La resistencia francesa, que fue real, ¿no?, pero fue de muy poca envergadura y fue ya en un momento muy avanzado de la guerra mundial, ¿no? Así que en Europa no podía llamarse una gran generación a pesar del éxito en la reconstrucción material del continente, ¿no?, de la parte occidental del continente, ¿no? En España, desde luego, la situación era distinta. Las gentes que habían vencido la revolución en la guerra civil, evitando luego el remolino de la guerra mundial, que habían vencido al maquis y al aislamiento internacional y que habían reconstruido el país, pues bien podrían considerarse una generación de mérito muy destacado, una gran generación al estilo de la de USA, pero no se hacía hincapié en ello, sino más bien en el olvido de una guerra fratricida. Por cierto, que la izquierda nunca habló de una guerra fratricida, ¿no? Ellos eran los buenos, como decía esta Monseñ, Federica Monseñ, dice que guerra fratricida, si nosotros éramos tan distintos de los fascistas, los franquistas, como los terráqueos de los marcianos, algo así decía. Y esa era un poco la idea que tenían, era una cosa irreconciliable por completo, y lo sigue siendo, como vemos, ¿no? Sí, sí. Pues, a finales de los años 50, y más acentuadamente en los 60, el ambiente social en los medios juveniles cambió de forma muy notable. Parte de la generación que apenas había conocido la guerra y que disfrutaba de las ventajas de la paz y de una mayor libertad y mayor holgura económica, pues iba adoptando actitudes que antaño eran despreciadas como enfermizas o viciosas, ¿no? Unas actitudes antiheroicas, antifamiliares, poco o nada esforzadas ni patrióticas, con afición a las drogas y a una promiscuidad que apenas apreciaba diferencia de sexos. Esto se iba extendiendo poco a poco, un poco por contagio de la Unión Europea, ¿no? Que tener en cuenta que España nunca estuvo aislada, excepto una época en que la isló Francia, ¿no? Una época breve. No estuvo aislada, ¿no? Y por eso no podía ser un régimen totalitario como eran los regímenes de tipo soviético, ¿no? Pues en USA, o sea, estoy hablando no solo de España, sino en general, ¿no? Porque en USA nació el movimiento BID o BIDNIC, que era promotor de una rebelión contra los valores estimados por la generación anterior. de esfuerzo, trabajo, en fin, fidelidad, etcétera, ¿no? Y cuyas, sus inclinaciones, pues, se expandieron a otra gente, sobre todo en las universidades y también en Europa, ¿no? El último tercio de los 60, los hippies, pues, acentuaron los rasgos de los BIDNICS. Fueron siempre pequeñas minorías, pero eran muy activas, muy exhibicionistas, producían cosas interesantes, como una música que estaba muy bien en general, ¿no? Pero al mismo tiempo no tenían una doctrina precisa, como podía ser el marxismo en otro tipo de movimientos, ¿no? Entonces, se manifestaban con consignas de paz, amor, libertad y derechos y se expresaban de modo privilegiado por medio, ya digo, de una música popular, que a veces era excelente, ¿no? Los ídolos musicales sustituían a los predicadores e ideólogos para crear actitudes juveniles, ¿no? La consigna de sexo, drogas y rock and roll, pues, definía gran parte de estas actitudes, que ya digo, eran muy minoritarias, pero eran las que se notaban, eran las que daban carácter a la época y a la generación, ¿no? Y también prestaban atención, pues, a religiones orientales, que se la imaginaban a su gusto, o inventaban una figura de Jesucristo a su medida, una figura de Jesucristo, en fin, unas veces como revolucionario, otras como homosexual, otras, en fin, como les decía, daba la gana, ¿no? Y, por otra parte, no eran intelectualmente coherentes, ni pretendían serlo. O sea, más que convencer, lo que buscaban era seducir. Una forma de vida en que prácticamente hacías lo que te daba la gana, que, claro, eso podían hacerlo hasta cierto punto, claro está, porque eso traía muchos riesgos luego, gracias a la situación de paz y prosperidad en que se estaba viviendo, ¿no? Un rasgo muy definitorio de esos movimientos era el pacifismo. Para sus seguidores, pues, la historia, en primer lugar, la historia occidental, pues, les parecía como un largo relato de desmanes, de conflictos sangrientos, de opresión sexual, de opresión económica y brutalidades absurdas, sin ton ni son, ¿no? Por lo cual, esa historia solo merecería desprecio y olvido. Y en ello recordaban a los marxistas y anarquistas, porque prácticamente, desde el punto de vista marxista o anarquista, la historia había sido una colección de crímenes y disparates, ¿no? Lo que pasa, la diferencia es que, al revés que marxistas o anarquistas, pues, estos movimientos no predicaban la violencia, aunque la llevaban implícita, ¿no? Ni sostenían una teoría de algún tipo sobre la historia o la sociedad, ¿no? Su menosprecio del pasado, pues, coexistía con una valoración desmedida de sí mismos como personas, se consideraban personas capaces de instaurar la paz y vivir en feliz armonía, sin el espíritu de competencia propia del sistema capitalista, el que detestaban, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Porque prácticamente su visión de la sociedad era una visión como de una inmensa guardería, en la que todo el mundo fuera amiguito y feliz y sin conflictos, etc. Lo que pasa es que la condición humana es conflictiva. Esto ya se aclara muy bien en la Biblia, en el Génesis, ¿no? Claro. Pues, en plena Guerra Fría, o sea, bajo la amenaza nuclear, exigían el desarme, pero claro, no podían exigir el desarme en los países comunistas, porque allí no tenían ninguna oportunidad. Les armen de los occidentales. Y es su protesta, la orientaban precisamente contra los países occidentales, a los cuales, de hecho, parasitaban, vamos a decirlo de una manera clara, ¿no? Hombre, desde luego, los servicios secretos soviéticos, pues, explotaron e infiltraron aquellos movimientos, pero sería erróneo reducirlos a una invención o un manejo de Moscú. No se puede decir que fuera Moscú quien los inventara. Arraigaban claramente en las condiciones de vida occidentales y recordaban la crisis moral de los años 20. En los años 20 pasó una cosa con muchas similitudes, ¿no? Stefan Zweig, en su libro El mundo de ayer, lo explica bastante bien. Hay muchas cosas que se repiten, pues, la promoción de las drogas, la promoción de una sexualidad sin, digamos, sin límites, ni compromiso, ni obligaciones, etc. Y sus críticos, pues, los críticos de estos movimientos los acusaban de nihilistas. El nihilismo se basa en la idea de que la vida no tiene sentido, pero, precisamente, el no tener sentido es lo que permite una gran libertad, una cosa por el estilo, ¿no? Los acusaban también de socavar los valores de la convivencia civilizada, con la conciencia alterada por las drogas. Los acusaban también de criaturas caprichosas e irresponsables, mimadas por una sociedad opulenta, una sociedad a la que parasitaban. Y algunas de estas corrientes se politizaron más y cobraron ímpetu combinando a Marx y a Freud, que, orientados, muchos de ellos, por intelectuales, como los de la Escuela de Frankfurt, que se trasladó en gran parte a USA, Estados Unidos, como Erich Fromm o Herbert Marcuse. Y promovían, entre otras cosas, una revolución sexual que, supuestamente, dinamitaría a la sociedad burguesa, a la que calificaban de alienada o enajenada, y haría a la gente más libre y más feliz. Hay una frase... ¿De quién es? No me acuerdo de quién. Ah, bueno, lo decía Azaña, curiosamente, ¿no? Aunque supongo que repetía de otros, ¿no? La libertad no hace al hombre feliz. Lo hace simplemente hombre. Y es verdad. La libertad muchas veces no tiene nada que ver con la felicidad. Pero, bueno, en fin, estos movimientos criticaban al sovietismo, pero criticaban mucho más al capitalismo. Y buscaban un nuevo, lo que llamaban sujeto revolucionario, en las universidades, ya que, para entonces, debido a la opulencia de las sociedades occidentales, pues, parecía que el proletariado daba la impresión de que se había integrado en la sociedad de consumo y que no había manera de oponerlo, como predicaba la teoría, oponerlo al capitalismo y a destruirlo, ¿no? De hecho, eran incluso favorables a la Unión Soviética. Sacaban lemas como, antes rojo que muerto. O sea, que la alternativa es, si no te haces rojo, pues, morirás, ¿no? Claro. O sea, porque la guerra, habría una guerra y tal. Habría que ceder a los rojos, porque si no, llegaría la guerra y todos ellos morirían, ¿no? La guerra nuclear, claro. Claro. Hoy estamos en que vuelve el fantasma de una guerra nuclear. No lo olvidemos. La opinión useña, muy mayoritaria, pues, detestaba el comunismo. Y en Europa Occidental, pues, ocurría lo mismo. Hombre, era lógico, ¿no? Aquí en Europa todo el mundo podía ver el muro de Berlín, podía ver la frontera plagada de alambradas y puestos de ametralladora entre la parte occidental y la parte oriental, ¿no? Bueno, en fin, esto era muy difícil que sedujera a mucha gente. Pero algunos sí. Y había, ya digo, sobre todo entre el estudiantado y tal, pues, bolsas de opinión pro-soviéticas. Esto, claro, resulta extraño porque precisamente los europeos, ya digo, tenían bien a la vista el telón de acero. Telón de puestos de vigilancia, guardias armadas, etcétera, ¿no? Bueno, esta realidad, que era más demostrativa que cualquier discurso, pues, quedó definida, pues, ya digo, por el muro de Berlín, que eligió la Alemania, que se llamaba democrática, o sea, la República Democrática de Alemania, eso tiene mucha gracia, ¿no? Pero es una muestra de cómo se puede manipular. Actualmente, una ley totalitaria, radicalmente antidemocrática, la llaman ley de memoria democrática. Esto tiene su tradición. Era para impedir que la gente escapara de allí. No, no, eso era el muro, ¿no? No para impedir que lo que invadieran los occidentales deseosos de acceder a aquel paraíso. Así que era imposible disimular el carácter carcelario del muro, en el cual perdieron la vida muchas personas tratando de escapar. Y, sin embargo, existían en Europa Occidental partidos comunistas muy activos y numerosos, simpatizantes, que encontraban todo tipo de justificaciones a aquellos regímenes. Aunque, naturalmente, aquellas personas estaban un poco dispuestas a trasladarse a aquellos paraísos, ¿no? Para disfrutar de sus ventajas. Pero esto existía. Todo régimen provoca malestar en una masa de población. Y, muchas veces, ese malestar empuja a ilusionarse con auténticos espejismos. Entre millones de obreros franceses, italianos y otros, por ejemplo, pues la devoción a la Unión Soviética había arraigado por una propaganda muy larga y que no era fácil de erradicar. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el prestigio de la Unión Soviética era enorme, ¿no? En gran parte de las poblaciones occidentales, ¿no? En Francia, por ejemplo, el Partido Comunista tenía una gran fuerza y era muy, muy pro-soviético. Y, en esa ocasión, este Arthur Kessler, pues, publicó el libro y la novela El cero y el infinito. En inglés se titulaba Oscuridad al mediodía. Que era una novela que tuvo un enorme efecto político porque desengañó a mucha gente, mostró lo que había, el enorme despotismo que había en, en fin, en los medios comunistas, ¿no? Él había sido comunista, o sea, que lo conocía a primera mano. Bueno, pues, pero ya digo, en los años 60 fue estos movimientos, los, vamos a llamar a revolucionarios, en realidad eran revoltosos, pues, se expandieron en el medio estudiantil. Las razones de esa fascinación por el totalitarismo, pues, son muy varias. Por una parte, es la repugnancia, por ciertos modos de vida, porque la abundancia de bienes de consumo no produce una satisfacción ilimitada permanente y llega a causar sensación de hartazgo y de sinsentido. La coherencia aparente de las doctrinas que denunciaban la democracia burguesa como una falsedad encubridora de una dictadura de los grandes poderes económicos, esto estaba muy difundido, una, la creencia de que el gran experimento marxista habría, habría, sin H, o sea, de abrir, habría, a pesar de todo, una vía de liberación humana y la ilusión de que sus fallos, que estaban bien a la vista, ¿no?, pues, que se corregirían. Había un despecho antiamericano por la hegemonía useña sobre Europa, pero una hegemonía muy, digamos, muy razonable, después de que habían liberado a la mitad de Europa primero de los nazis y después de los soviéticos, ¿no? O sea, que no se podía evitar. O sea, sin esa hegemonía, la Unión Soviética habría podido imponerse en toda Europa fácilmente. Eso dejó de existir cuando cayó la Unión Soviética y ahora estamos, hay que relacionar unas cosas con otras, o sea, estamos en una situación en la que la OTAN ha tomado el carácter de mero instrumento de los intereses useños y no de defensa de nada en especial, porque no se sabe qué es lo que defiende la OTAN, ¿no?, aparte de esos intereses, ¿no? Por otra parte, se surgían los utopismos anarquistas en las universidades. Y también pesaba la inercia de la alianza soviético-democrática que fue durante la Segunda Guerra Mundial que después quebró, después de haber permitido vencer a Hitler, pues achacaba a muchos a USA esa quiebra, ¿no? La quiebra de la alianza, una alianza que no podía continuar después, claro. Y sea como fuere, pues muchos universitarios, aunque nunca una mayoría, pasaron a admirar hechos como la Revolución Castrista, la Revolución Cultural de Mao Zedong, al Che Guevara, que fue muy mitificado después de su muerte, y la agitación en USA y en Europa contra la Guerra de Vietnam y a favor implícitamente del comunismo, pues marcó también los años 60 y principios de los 70. Es curioso como esta época, que fue tan importante, apenas ha sido tratada, ¿no? Tratada, sí, comentada. Literariamente, vamos a decir. No, Pío, nos quedan unos cuatro minutos. Muy bien. Tres, cuatro minutos. Digo que la novela que ha escrito Cuatro perros verdes, que es un poco la segunda después de Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues trata precisamente un poco de las ideas que corrían entonces en la juventud en España, en la juventud, en parte de la juventud, sobre todo estudiantil, y es una cosa que me ha llamado la atención lo olvidada que está y que parece un olvido deliberado, como si hubiera una especie de vergüenza de ello, ¿no? Bueno, pues en fin, yo, quien quiera saber o recordar aquello, pues puede leerla si quiere, ¿no? Bueno, así, digamos que en pleno auge económico europeo, yuseño, o sea, occidental, ¿no? Pues unas minorías juveniles muy activas despreciaban la democracia ganada, porque les parecía falsa e insuficiente, y ayudaban a sus peores enemigos, o sea, ayudaban a los comunistas, ¿no? A la Unión Soviética, a China, en fin. Y, claro, las manifestaciones y protestas menudeaban, a veces con muertos, hasta alcanzar su ápice en el célebre mayo francés del 68, que fue una semirevolución estudiantil y obrera también, con ocupación de edificios y fábricas, con marchas multitudinarias y violencias en las calles. Por cierto, que la parte obrera la asfixió al Partido Comunista francés, que no tenía ningún interés en aquellas cosas. Y consideraba a los estudiantes y tal como unos señoritos que no sabían lo que querían, gritones y nada más, ¿no? Al año siguiente, 69, Italia experimentó una oleada de huelgas y ocupaciones de fábricas, junto con la habitual agitación estudiantil. En España había también algo, pero ni remotamente comparable, ¿no? Aquellos años de constantes alteraciones, pues, no alcanzaron un propósito revolucionario político. No se sabía muy bien lo que es lo que querían, ni a qué iba, ¿no? Pero dejaron en los decenios siguientes, pues, unas secuelas, como la difusión de las drogas, la promiscuidad sexual y un estilo de vida hedonista a un nivel muy bajo, ¿no? Y otra secuela de aquellos sucesos fue el surgimiento de grupos terroristas, cuyos atentados, pues, sacudirían a la sociedad en Italia, por ejemplo, las Brigadas Rojas y otros, a Alemania, el grupo Bader-Meinhof, en menor medida a Francia, también a USA, y con rasgos especialmente sangrantes en el Reino Unido, o sea, en el IRA, y en España, ¿no? La ETA, el FLAB, el GRAB, etcétera. Pues, en fin, esto es un poco un balance. España participó en esos procesos a un nivel menor, a pesar de que, según todo el mundo, el pueblo español estaba deseoso de acabar con el franquismo, ¿no? Hay tonterías por el estilo. Y, pero hubo algunas movilizaciones muy inferiores a las de USA, a las de Francia, a las de Italia o de Inglaterra, ¿no? Las drogas y la promiscuidad, pues, cundieron solo en círculos restringidos, aunque crecientes, pero eran pequeños círculos, en definitiva. En cambio, la agitación tuvo un carácter más claramente procomunista, más procomunista que en el resto de Europa o en USA, ¿no? Debido a que era una era una agitación que la instrumentalizaba el Partido Comunista, el BCE de Carrillo. Y una característica especial fue también cierta acción unida entre comunistas y católicos. Esto tendremos que verlo con más detalle, ¿no? Pero es interesante ver las diferencias como por una parte lo que pasaba en España era un poco eco, un reflejo de lo que pasaba en otros países, pero al mismo tiempo tenían unas características propias, ¿no? Aquí en España fue los efectos del Concilio Vaticano II que trajeron una especie, ya digo, de acción unida, diálogo entre comunistas y católicos y que, bueno, una de cuyas manifestaciones fue también el apoyo de gran parte de la Iglesia, no de toda la Iglesia, ¿no? Una parte importante de ella pues desde el apoyo a la ETA, el apoyo a los comunistas de comisiones obreras, el apoyo a los separatistas que eran insignificantes entonces, ¿no? Y empezaron a crecer y a tomar gran parte gracias a esta ayuda de la Iglesia. Bueno, yo creo, ¿cuánto nos falta? Nada, ya lo tenemos que dejar aquí prácticamente, don Pío. Pues lo dejamos aquí y seguiremos la próxima semana. Pues, muchísimas gracias con la promesa de volver aquí hoy mediante a Informa Radio a una hora con la historia. Don Pío, le mando un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo.